¿Quieres que te bajen la luna? ¿O conocer más que las cuatro fases lunares? Pues no te pierdas esta gran entrevista con nuestros grandes y talentosos invitados. Mónica Dion, Hugo Catalán, César Ramos y Sergio Tobar Velarde, solo aquí, en exclusiva para hablar sobre el idioma del amor en este mes del orgullo. Para más información, visita nuestras redes sociales.